Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Rosmarie Tapia. Soy escritora panameña con 28 novelas publicadas que tocan temas profundos y emocionales. Si amas la lectura o estás buscando inspiración, estás en el lugar correcto. Soy promotora de la lectura y creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Además, también imparto un curso en Hotmart Escriba una novela desde cero, donde ayudo a aspirantes, a escritores, a desarrollar sus habilidades. En este canal encontrarás conversatorios con niños y jóvenes estudiantes, reuniones de círculos de lectura, promoción de la lectura para todas las edades, videos sobre personajes inolvidables de mis novelas y lanzamientos de nuevas obras. Si te apasiona la lectura o estás buscando historias que te inspiren, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada del mundo literario. Bienvenido a la comunidad de lectores y soñadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!